Ahora vamos a comenzar a freír directamente nuestros pescaditos, entonces como principio vamos a prender aquí y vamos a poner en este más pequeño, seguimos así hasta que llegue al 9 y ahí vamos a colocar directamente la sartén. Siempre recordar la sartén, el mango, siempre que esté hacia adentro, nunca hacia afuera porque es muy fácil que alguien pase y se lo lleve por delante, recordarlo.